Que antes se hacían este tipo de esfuerzos, pero que se les cobraba y que entonces la mayor parte de la ganancia se les iba en aquellas coordinadoras que hacían este cobro de 6 mil, 7 mil y 8 mil pesos, dependiendo del tamaño. Y pues ellos es lo que hacían el negocio y entonces en base al propio esfuerzo de ustedes, pues ellas se llevaban una muy buena tajada. Eso con nosotros se acabó, eso queremos que entre ustedes se organice, se coordine y puedan tener ese beneficio de usar los espacios públicos de Coautla, porque para eso nos arreglamos, para eso los ponemos bonitos, para eso les pusimos toda esta decoración que ven en cada una de las temporadas importantes. Cuenta con este gobierno, gracias por confiar por este gobierno, con la dirección aquí de Juventud, con la dirección de Economía, por supuesto con la dirección de la Mujer. Gracias por seguir confiando en el municipio 2022-2024.